¡Suscríbete! ¡Qué rubia! ¡Qué bombón! ¿Y sin los pechos? Sí, sí. Me llamo Odette. A Miguel. Miguel. ¿Bailamos? Pensaba que te había imaginado que no existías. Sí, maravillosa. Estoy enamoradísimo. ¿Qué te ha contado? ¿Quién quiere? ¿Qué te pasa? Es el fin del verano y... Vuelvas a París, vente conmigo, ¿vale? Sí, ¿y después qué hacemos? Nos casamos. ¿Qué hago ahora? Si te toca la batería. La voy a meter en mi pensión ahí entre cuatro paredes encerrada. Yo quiero ahorrar dinero, yo quiero hacer las cosas bien. La decisión es bien sencilla. O Moriles Montilla. Te quiero mucho. No. No. No 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 no... Sí, pero no. Gracias por ver el video.